Todo es un poco lo que estamos viendo, de que los chicos la pasen bien, que se diviertan, que pueda ser un evento en donde puedan jóvenes de distintos colegios de la ciudad de Posada, puedan mostrar que hay talento, que hay talento artístico, que hay talento cultural, sobre todo en estos géneros urbanos que hoy están muy de moda en los jóvenes, como son el trap, el rap, el reggaetón. Y bueno, la verdad que el objetivo un poco de esto es generar un clima de diversión, de fiesta, y dar la posibilidad de que los chicos puedan ganar algunos premios, que les permita fortalecer su participación en la estudiantina, en algún evento también, porque también les vamos a promocionar o dar la posibilidad de que tengan de premio algún sonido para algún evento y un viaje también para el curso del talento ganador. Cuéntanos, ¿cuántos colegios están siendo involucrados? ¿Cómo son las expectativas al respecto? Bueno, hoy hay alrededor de 20 colegios que están representados en sus distintos cursos, de primer año hasta quinto año, donde por ahí la particularidad que tiene el evento, como te dije anteriormente, que cada colegio tiene un talento que lo va a representar, una mascota, y van a poner su creatividad como para ganar el premio a la mejor hinchada también. Por último, ¿cómo has visto tú la expectativa? ¿Cuál ha sido la expectativa? Mira, ¿cuánta gente ha venido? ¿Una convocatoria que ha sobrepasado las expectativas? Sí, la verdad es que hoy ya nos sobrepasó la expectativa, hemos delimitado un sector del anfiteatro, y la verdad es que tuvimos que cambiar la delimitación porque ha sobrepasado la cantidad de chicos que vinieron a participar, la verdad es que estamos contentos con eso, y agradecerle al gobierno, a la provincia, a APES, la Asociación Posaña de Estudiantes Secundarios, que lo hicimos en conjunto con ellos, al vicegobernador que ha colaborado con el evento, bueno, esperemos que esto termine en una fiesta, ¿no? Nosotros, como Asociación Posaña de Estudiantes Secundarios, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social, la Mujer y la Juventud y la Vicegobernación, organizamos este evento que se llama Puro Talento, que se trata más de esto, de los géneros urbanos, de lo que son el trap, el rap y el redditón que surgió ahora y es algo más de los jóvenes, y lo que nosotros organizamos es para mostrar este arte, y que vean que tienen apoyo de nosotros, porque generalmente siempre se los ve en las plazas y eso, y ahora queremos crear un evento donde ellos puedan demostrar su arte ante todas las escuelas de posadas. ¿Tienen idea de cuántas escuelas se han inscrito, cuántos chicos hay? Tenemos 20 escuelas aproximadamente, y son más o menos más de mil chicos. Entre hombres y mujeres. ¿Y cuándo vamos a tener los resultados? Cuéntanos algunos detalles. ¿Cómo no entendí el tema? ¿Cuándo vamos a tener los resultados? ¿Cuántos detalles? ¿Los premios? Hoy se va a hacer el concurso y después se va a dar como una breve pausa, mientras desfilan las mascotas, el jurado va a estar eligiendo quién es el ganador. Se va a elegir hinchada, tradicionalmente, como se hace, la hinchada, la mascota, y se va a elegir un ganador, que el ganador tendrá, se ganará una tablet. Como a nivel escolar esto, el curso del ganador, recibirá un viaje por la provincia, y también habrá otros premios para las escuelas que participan en la estudiantina, ya sean un voucher para cierta cantidad de dinero en cuerpo y banda para dividir los gastos. ¿Cualquier escuela secundaria pudo competir o fue a través de un proceso de elección? No, 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 se envió las invitaciones a las 80 escuelas del municipio, pero se inscribieron 20, porque teníamos como máximo 20 o 25. Justo llegamos a los 20 y bueno, ahora están los 20 colegios disfrutando de esta fiesta que organizamos. La verdad que, digamos, el evento y todas esas cosas, primero el principal, que es, digamos, una ayuda para todos los colegios, que por ahí hay algunos que no tenemos la plata necesaria, y hacer este talento para nosotros nos orgullece como misioneros y posadeños a la vez. Y la verdad cumplió todas las expectativas que puedo creer que está todo, digamos, mi grupo y que va a pasar. Estamos con muchas ganas de hacerle reír a toda la gente, porque normalmente la P37 hace reír a la gente, normalmente. ¿Cuánto tiempo se estuvieron preparando para esta función? Normalmente ha pasado un mes. Nos costó un poco. Primero teníamos un compañero que estaba con un poco de vergüenza de hacer el baile que íbamos a hacer. Primero, como siempre, una vergüenza a la otra, pero bueno, dijimos, es el colegio, como alumnos tenemos que dar lo mejor. Y bueno, nos decían, y mirá si perdemos, no importa lo que perdamos, lo que importa es que venir y divertirnos entre todos, porque eso es lo que hace el misionero, comparte entre todos, por más que seamos de diferente colegio, compartimos entre todos.